En las vísperas de la Navidad, cuando las familias se disponen a salir para hacer sus compras, se encuentran con baches que deterioran sus vehículos y dificultan el paso por algunas vías de la capital. Sin embargo, para resolver este problema, cuadrillas de la Alcaldía de San Salvador trabajan para reparar las calles. Uno de los lugares donde la obra se encuentra en marcha es en la Colonia Monserrat. Bueno, que así como trabaja uno, yo les digo que van a tener buenas calles también, para mientras uno, lo que le dice el señor alcalde, hay que trabajar duro para que ellos tengan buenas calles también. No, si vaya, ya cerrando todos estos hoyos ya no van a haber baches, eso es todo San Salvador, el bacheo es en todo San Salvador porque nosotros andamos varias cuadrillas y lo mismo otras empresas andan varias cuadrillas. Son diferentes puntos de la capital donde se ha realizado este plan de bacheo. Los automovilistas ya hablan sobre los beneficios que traerá en el futuro. Algunos dicen que mejores calles harán más pequeña la cuenta en el taller. Nos estamos beneficiando del buen estado de las calles, lo cual permite que no se dañen los vehículos, haya un mejor servicio de transporte público porque también eso tiene una repercusión directa. Quienes también están viendo beneficios son los transportistas públicos. Porque al final toda la red vial está bastante deteriorada, ¿verdad? Entonces va a ayudar para que los carros duren un poquito más, los buses, claro. En el proyecto de la comuna se prevé intervenir alrededor de 1.300 comunidades, colonias y barrios en un promedio de 90 días. Mientras los trabajos continúan, muchos automovilistas siguen sufriendo de este problema en esta época festiva, con la esperanza de que las autoridades extiendan el plan a todas las calles donde sea necesario. Adriana González, Meganoticias 19.